Barranca Bermeja no es el único municipio de los 87 existentes en el departamento que ha aumentado sus cifras frente a la criminalidad. Aún así, el accionar policivo para contrarrestar los actos ilegales han sido evaluados y lograr una estrategia que impacte a la ciudadanía para que les devuelva la tranquilidad. Es así como exaltamos precisamente esa rápida y oportuna reacción y estamos precisamente creando estrategias para intervenir estos focos en los cuales están generando algún tipo de conflicto, grupos al margen de la ley, grupos locales que están haciendo presencia en nuestro territorio. No solamente los homicidios lideran la tabla de actos violentos, también lo está el microtráfico, las extorsiones y hasta los hurtos, situaciones que han puesto en riesgo la integridad de los santandereanos. De la mano con los alcaldes vamos a evaluar qué esfuerzos podemos hacer de manera conjunta y establecer recompensas para atacar estas bandas criminales locales que se están organizando y de esta manera contrarrestar estos grupos y buscar que la comunidad sea quien nos dé información para poder contrarrestar y combatir a estos grupos al margen de la ley. Tanto autoridades locales como de policía han reiterado la disponibilidad del Fondo Económico para el pago de recompensas y así combatir delitos en el departamento. La invitación desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado es a que denuncien, sabemos que grupos locales están aprovechando de la situación actual del país para hacer llamadas extorsivas y la petición especial para toda la ciudadanía es a que confíen en nuestras instituciones, a que llamen al 147 Gáula Militar y de esta manera podamos seguir combatiendo esta delincuencia. El impacto para garantizar la seguridad estará siendo promovido a través de las mesas de trabajo que se conformarán en los municipios santandereanos para que los gremios y ciudadanos afectados puedan informar a las autoridades cada caso.